Las inversiones en la industria deben estar encaminadas a combatir la pobreza, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Social José Antonio Mid. El trabajo y la inversión en la transformación que el sector energético genera, transforma vidas y abre oportunidades, por lo tanto combate a la pobreza, afirmó el funcionario al reunirse con integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo. Pidió a los empresarios unirse a los esfuerzos que lleva a cabo el gobierno de la República para abatir las carencias sociales a través de inversiones, trabajo y capacitación. Mid comentó a los empresarios que el nivel de sus inversiones se podrán medir en el impacto contra la pobreza. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.